Hola, que tal? ¿Cómo están, viciosos de Mario? Bueno, ha sido esta oportunidad en Guerra Alianza Temporal 30, acaba de iniciar, en las cuales nos tocó pelear contra Royal White Chains, bueno, estamos ahorita en oro, uno a ambos, en las cuales, bueno, ahorita me contengo el trabajo, disculpe con un poquito de la bulla, pero bueno, les comento de que dejen sus comentarios en el próximo video de Guerra Alianza, ¿vale? Bueno, les mando saludos a todos, bueno, este es el camino 2, voy a hacer nuevamente, el jefe es Apocalipsis, bueno, aquí voy a pelear contra este personaje Magic, en las cuales, bueno, tengo al Spider-Man Morales, entonces lo quería utilizar en esta guerra, en esta temporada 30, en las cuales está en rango 2, y lo malo aquí, el problema es que este personaje de Spider-Man Morales es bueno, ok, tiene buen daño como pueden contemplar ahí, solo que aquí he cometido un error, ahí vamos a ver, ok, muy bien, golpe medio, ok, especial 2 esquivamos de Magic, que así todo tranquilo, muy bien, y me está bajando vida, bueno, es por los nodos que tiene, ¿no? Bueno, pero ahí cometí un error, como pueden contemplar, esa parada no lo hice bien, por eso que me hizo un golpe, me hizo su golpe fuerte, me bajó más de la mitad de vida, y aquí cometí un error, dice el especial 2, y bueno, sí, la primera baja de esta temporada 30, estoy metiendo todas las peleas, las manqueadas y todo, la verdad, antes de llevar a Morales era para llevar a Brad Widow, origin letal, me confundí, lo llevé a él, pero bueno, ya, bueno, ahora en el segundo camino me tocó pelear contra Iceman, que es un personaje inmune de vendamiento, hemorragia, tiene ola de frío, entonces, un personaje que sea inmune sería Warlock, es uno de los mejores, aunque también podría ser, si no me equivoco, coloso también podría ser, pero yo le recomiendo a Warlock, ya que es un personaje que simula a envedenamiento, hemorragia, ola de frío, alto voltaje, no me acuerdo, creo que no, pero este personaje tiene un buen daño con el especial 2, la verdad que es muy fácil de utilizarlo, no es complicado Warlock, ok, lo infecta a Iceman, aquí le hacemos el especial 2, le bajamos a 4600 de daño, la verdad, aquí todo tranquilo, no hay ningún problema, siempre recomiendo que se vayan a potenciar, y no usen maestría suicidas, ok, porque si no, perjudican al equipo, ok, aquí lo alertamos rápidamente, no hay nada, no hay nada, este complicado, aquí pedí una verdad, yo voy a llevar a Magi, pero no me va a funcionar, entonces, llevé a Midfury, todos sabemos que Midfury tiene dos vidas, ok, entonces, si peleo con Midfury, la verdad, con Imperium, como se sabe que tenía copa de poder, lo que tengo que hacer aquí, es solo provocarlo, llegar hasta el especial 1, ahí, ok, golpe medio, ok, y de ahí ya tengo que alejarme hasta que el bot es especial, no, ok, ahí está, miren, le provocamos, bot es especial 2, ok, otra vez golpe medio, ok, vale, vale, le provocamos, ok, especial 1, así todo tranquilo, la verdad, 3 golpes nada más, espero que bot es especial 2, lo provoco, pero nada, ok, ok, ahí está, nuevamente, recomiendo llevar también personajes que drenen, no, a ver, pues una Cyclops puede ser, un Dr. Doom también podría ser, recién me doy cuenta que sí, él es un personaje controlador, no, Doom, no, bueno, para la próxima me lo llevo, ok, ok, bueno, aquí me soltó el especial 3 de Hyperion, pero lo bueno que como tengo 2 vidas, no tengo ningún problema, la verdad, solo tengo que resistir, ok, primera banqueada hace un rato, ok, cuidado ahí, ok, acá le sueldo el especial 3, le bajamos regular, la verdad, más o menos, es un excelente Persona de Infibri, la verdad, lo tengo de 6 estrellas, pero no está duplicado, así que por ahora no lo ha ascendido, espero duplicarlo, yo creo que sí, espero 6 estrellas, porque este personaje también es bueno para gesta 7 en varios caminos, ojo, es muy, es muy buena la Galicia, me encanta el personaje, cuidado ahí, ok, vamos a Hyperion, suelto el especial 2, y no, me va a soltar el especial 3, pero no hay problema, ok, bueno, ¿y cuánto me baja? bueno, ok, tengo otra vida completa, así que no tengo problemas, y lo bueno es que su segunda vida, Nick Fury, como todos sabemos, el daño es muchísimo más aumenta, el hemorragio y todo eso, ok, estamos con la segunda vida de Nick Fury, como puede ver, el daño ha aumentado el hemorragio también, entonces ya, la verdad, no hace más fácil, lo vencí 8000, 7000 de daño, y con eso estamos derrotando a este personaje, y ahora, no sé si me acuerdo, tengo otra pelea más, no, creo que ya no, uy, bueno, hemos perdido, saludos a la alianza Cobra Kai, es la primera pelea, así que, bueno, las que vienen, vamos a tener que ganar, para que adentro tiene uno, a ver, ambos tres jefes, 100%, burn de ataque 436, tenemos que mejorar, diversidad también, victoria defensiva, victoria defensiva, saludos a Shell, Shell Sow, y bueno, vamos a mandar saludos a todo el equipo del alianza Cobra Kai, al líder que es el manco, si no, el que se pudo, bueno, oficiales, el muerde, a Uchid, a Tauro, a Astoroth, a Artunet, a Juan, a Lord, saludos también a los miembros, Bonnie, Gonzalo, a Martín, a Dr. Stephen Hall, a Miguel, saludos a ver qué más, a Cadena de Alianza, a Shell Sow, a MRT Inc., a Carlos 5, voy a estar acá en la oficina, disculpen con el ruido, la verdad, saludos a Music, a Raiden, no me voy a agarrar, se pone la verdad, a Senoy, a Ricard, a Carmet, a Carioca, a Liocha, a Vos, a Queroveros, 97, Joan, Sr. Wui, saludos a Bach, el Chulo, y bueno, cuándo estamos terminando lo que viene a ser esta guerra de alianza, bueno, en la presión tenemos que ganar, bueno, aquí está mi potencia, hasta ahora que voy como voy, mi luchadores, prestigio también estoy aumentando, aquí tengo la duda de 6 estrellas, posiblemente otro personaje también va a tener de 6 estrellas, rango 4, rango 3 diré, y bueno, si te gustó este video, suscríbete, compártelo, nos vemos, se cuida. Gracias.